Muy buenos días mi nombre es Ricardo Romero Morales soy oficial principal de información pública para el condado de Santa Clara. El día de hoy estamos aquí reunidos para anunciar la apertura de otro nuevo sitio de vacunación localizado aquí en Aloha Roller Rink en el este de San José. Esto es posible gracias a los esfuerzos de Stanford Healthcare y el condado de Santa Clara. En esta locación esperamos empezar a servir a empezando a 500 personas y podemos expandirnos en las semanas que vienen hasta 2,000 personas por día. Este sitio empezará a funcionar con personas que pueden venir y sin cita previa a recibir su vacuna mientras y siempre y cuando califiquen para poder recibir la vacuna en estos momentos. En las semanas por venir, este sitio será una combinación de personas con cita y sin cita y como mencionaba hasta ahorita si usted ya se puso la vacuna o mientras espera su turno también por favor continúe usando su cubrebocas manteniendo ese distanciamiento social de al menos seis pies y también poniéndose la vacuna cuando sea su turno. El día de hoy estamos aquí también reunidos y tenemos el placer y el honor de tener a las siguientes personas que van a dar un statement desde el podio. Tenemos a la doctora Yvonne Bonnie Maldonado quien es la Chief Division Pediatric Infectious Disease de la Universidad de Stanford. También tenemos a Silvia Arenas quien es una representante del Consejo de San José del Distrito Número 8. También tenemos con nosotros a la Consul Member Magdalena Carrasco de la Ciudad de San José del Distrito 5 y también tenemos al Padre John Pedrigo quien es el Director de Advocacy y Community Engagement de las Iglesias Católicas. Vamos a empezar este segmento en español después de que todas nuestras personas que van a dar un discurso vamos a tener una porción donde la gente podrá hacer preguntas y vamos a proveer respuestas. Después de ahí nos moveremos a unos statements en el idioma vietnamese, chino y tagalog. Bueno, es mi honor introducir presentarles aquí con ustedes a la doctora Yvonne Bonnie Maldonado de la Universidad de Stanford. Muchas gracias y es un es un honor estar aquí hoy al estrenamiento de este sitio de vacunación que va a ser muy importante para la comunidad aquí de San San José. Las comunidades de toda California de los Estados Unidos necesitan tener sitios como este para que la comunidad pueda tener acceso a educación y sobre la enfermedad de COVID-19 y con para acceso para la vacuna. Yo soy profesora, soy pediatra y soy investigadora de vacunas y vacunaciones. He estudiado vacunas toda mi carrera y yo estoy segura que estaba estas vacunas que tenemos son muy seguros y muy eficaz, previenen infección, nos van a ayudar a parar esta pandemia que nos ha afectado a todos en todo el mundo, especialmente nuestras comunidades latinas y comunidades minoreos por todo el mundo. Y nosotros en la universidad de Stanford y en el hospital de niños de Stanford trabajamos para asegurar la salud de niños y sus familias y las comunidades y tenemos mucha mucha confianza en estas vacunas. Nosotros no estamos vacunados nosotros y pensamos que necesitamos ayudar a estas comunidades, a los líderes de estas comunidades a este ayudar que todos entienden todo lo que necesitan para saber cómo pensar en vacunarse, porque nosotros podemos asegurarles que cuando oyen todo lo que hemos tenemos que decir de sobre estas vacunas que van a ser convencidos que es muy importante para ustedes, para sus familias, para las comunidades. Y este con mucho gusto, nosotros ofrecemos nuestra ayuda cuando sea necesario. Muchas gracias. Buenas tardes, creo que ya se hicieron buenas tardes. Mi nombre es Silvia Arenas, soy la concejal que representa este distrito y bienvenidos a un sitio de vacunas patrocinado por Stanford Health Care y el condado de Santa Clara. Hoy es el primer día aquí en donde ustedes usualmente y nosotros, yo incluida, venimos de compras. Es el Eastridge Mall. Bien lo conocemos porque venimos de compras, venimos a comer, a cenar, aquí en Eastridge Mall. Pero algo nuevo que podemos hacer aquí en este sitio es vacunarnos. Hoy es el primer día y yo les les prometo que este lugar es seguro y las vacunas son eficaces. Ya los estudios ya nos han demostrado que esta vacuna es eficaz y segura. Y lo digo porque las pruebas clínicas incluyeron latinos, incluyeron gente asiática. Incluyeron gente afroamericana. Con que es una diversidad de personas que ya atestiguaron a la eficaz y seguridad de esta vacuna. Con que si usted lo está pensando dos veces, no lo piense. Venga, venga y póngase la vacuna para que podemos, pueda nos regresar un poco de normalidad, que puedan regresar a trabajar un poco más seguros, que puedan regresar y nuestros hijos regresar a la escuela. Por favor, vengan a Eastridge, pueden hacer una cita de lunes a viernes a nueve a cinco de la tarde o pueden venir y hacer línea y posiblemente recibir una vacuna. Muchísimas gracias y próximo tenemos aquí a la concejal Magdalena Carrasco. Muchas gracias. Esto para mí es un gran placer estar aquí con todos ustedes, especialmente para poder estrenar el nuevo sitio de vacunas aquí en el en el mall de Eastridge. Quiero enfatizar que sólo hay una manera de poder combatir la pandemia o el COVID diecinueve y es con la cooperación y la colaboración que estamos viendo entre la ciudad del condado y con nuestros nuevos aliados que son negocios privados y le queremos dar una gran esto a demostrar mucha gratitud a nuestra compañera Liz de Aloha Rink. Sin ese tipo de cooperación esto en la pandemia no se va a poder combatir de manera más eficaz y rápida, especialmente en sitios como en el que nos encontramos. El código postal de nueve cinco uno dos dos nueve cinco uno seis uno uno seis nueve cinco uno dos siete, que son los códigos postales donde reconocemos que tenemos los altos índices de COVID diecinueve y la alta pérdida de vida. Aquí es donde tenemos que estar presente y tenemos que informarnos y vacunarnos. Como decía la concejal Silvia Arenas, pónganse en las pilas y pónganse en la vacuna. Tenemos que asegurarnos que aquellos que son los trabajadores esenciales, lo que es los que se han puesto en riesgo para que nosotros podamos estar seguros, son los que necesitan vacunarse, son los primeros que deberían de estar en fila, poniéndose la vacuna. La ciudad y el condado ha hecho mucho para invertir y para informar a la comunidad. Están yendo de puerta a puerta, informándolos, registrándolos, y hay que no olvidarnos que estamos aquí en un sitio donde VTA está ofreciendo oportunidades gratis para que las personas puedan llegar aquí sin ningún problema y sin ningún otro obstáculo. De nuevo les doy las gracias a la ciudad, le doy las gracias a mis colegas, concejal Arenas, concejal Maya Esparza, por esto su ardo esfuerzo y trabajo. Le doy las gracias a nuestra supervisora Chávez, que ha sido una gran campeona en este esfuerzo, a Stanford, a nuestros gran doctores que nos están cuidando, y también a nuestra compañera Liz, que por su su creatividad y su esfuerzo nos está permitiendo el sitio aquí para poder abrirlo a la comunidad y poder hacer todo esto posible. Muchísimas gracias y con eso le doy la palabra y el micrófono a nuestro gran líder y esto, y guía espiritual, Father Pettigall. Gracias. Con permiso. Buenas tardes, soy Padre John Pettigall, soy de Carrieras Católicas. Usando como la palabra de Papa Francisco, es una obligación moral que toda la gente sea vacunada. Es importante, no es un pecado, es una obligación moral. Nosotros, es no solamente por nosotros mismos, esta vacuna es por nuestros prójimos. Por eso no podemos como creer la gente que está tratando de como dividir o desviar nosotros por el camino a recibir la vacuna. Cualquier vacuna es más importante que todos estamos recibiendo cualquier vacuna que es disponible para la comunidad. Gracias al condado de Santa Clara, Stanford Hospital, por el concejal que está aquí y también su supervisador Cindy Chávez, que está tratando de ayudarnos de como llevar esta vacuna en nuestros barrios, en nuestros como en nuestra comunidad. Esta comunidad, sabemos, sufre mucho de pobreza, sufre de falta de como cuidado de salud. Se están muchos de mucha de nuestra gente está trabajando y no tiene como tiempo de tener como vacunas o no tiene protecciones de trabajo. Gracias a Dios que tenemos este como lugar ubicado aquí en Eastridge, pero también tenemos que empujar al gobernador de darnos más vacunas para la comunidad latina, especialmente en esos como códigos postales. Es muy importante que estamos sirviendo la gente en sus barrios, en lugares donde la gente se sienten seguros y también se sienta la confianza. Estamos muy agradecidos que podemos compartir con todos ustedes y también un énfasis que todos tienen la obligación a recibir la vacuna para proteger su familia, pero también a proteger su prójimo. Gracias. 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 Gracias.